Bueno, vamos a ir a ver Avengers. Tengo un poco nervioso por verlo. Me han expulgado bastante, pero llegamos a ver qué trance. Que viva el polvo. Esto fue muy improvisado porque compré mi boleta, pero no compré la vez, ¿vale? Así que estamos rezando. Estamos rezando de que nos toque juntos. Sí, bueno, si no le pedimos el favor a la señora que no puede cambiar de puntual ya. No, no, no he visto, soy tanta gente. Nos vemos. ¿Ustedes saben alguna de la capitana Marvel? No. ¿No? ¿No? ¿No sabes quién es ella? Sí, pero no. La ha visto un tranquilo. Ayer, de manera como no se haya visto la media película, hay un youtuber que dice que lo resume. No. Ah, ¿tú vas a hacer cuál? Creo que hay un ее. Cómo se hace ahí? Sí. Ah, sí. No. I know how it is Asqué era negra No, no... Son mis amigos Como están poigas, no se extrañe Thor, está de vuelta El niño de la tele me llamó idiota ¡Dio al bornal! Noob Master Sí, Noob Master 69 Acabamos de salir Lloré ¿Sí o no? Lloré por su nueva vez Y ahí sería la violla Sin mí, qué triste Pero bueno F, F por estar, por favor Tarde, pero F por estar ¿Sí o no? F F en los comentarios